Hola chicos, somos Cristina y Nibia. Retomamos con nuestro Quijote. Sí, pero vos sabés que me quedé tan entusiasmada con lo que veíamos de Harry Potter a último momento en el encuentro anterior, que me lo llevé a casa y empecé a buscar algunas partes especiales, como esta que les quiero compartir a vos y a los chicos. A ver, a ver, comparte con nosotros. Mira, bueno, estaba Harry con sus amigos buscando la Torre Norte y se encuentran con este personaje. Senta, dice Harry, aprofitando de la estanqueza del caballero. Y estamos buscando la Torre Norte. ¿No sabe, dice la strada per caso? Una missione. La ira del caballero esvanea en un instante. L'ometo si rialzó en un clangón metalico e exclamó. Seguitemi, cari amici, y troveremos la nuestra meta y periremoslo eroicamente en el impresa. Diede a la espada un otro vano statone, cercó inutilmente de salirse del grasso Boni, y renunció y gritó, Ahora hay marcha, buenos señores, y gentiles damigelas. ¡Avanti, avanti! Bueno, simplemente quería... Me sembra de sentir a parlare Don Quijote. Justamente, es como que el autor, la autora de Harry Potter, hace este salto unos siglos atrás y trae la figura del caballero en este pedacito, ¿no? De nuestro pobre caballero andante. Sí, porque además, en realidad, tiene más la fisonomía de Sancho que la de Quijote. Pero bueno, seguramente los chicos saben mucho más de esto que nosotros. Hoy nos vamos a enterar, vamos a enfrentar un capítulo de la obra, que es uno de los más famosos. No tenemos que presentar Los Molinos de Viento y la batalla de Don Quijote contra Los Molinos de Viento, donde aparece el personaje de Sancho Panza. Sí, tenemos que presentarlo. Vamos a... Antes de comenzar, agradecemos siempre a Gabor Nagy, que nos colabora con la escenografía y ambientación de estas historias, en este caso con El Molino, y con una escena de esta batalla. Este maravilloso dibujo, que es la escena... Principal, ¿no? Que vamos a presentar hoy. Principal, uno de los capítulos más famosos de El Don Quijote. Muy bien. Segunda salida. De allí, a dos días, se levantó Don Quijote y lo primero que hizo fue ir en busca de sus libros. Como no los hallaba donde los había dejado, andaba de una parte a otra rebuscándolos. Al cabo de un rato, preguntó por ellos a su ama y a su sobrina, que ya estaban bien advertidas de lo que debían responder. Ya no hay libros en esta casa, dijo el ama, porque todos se los llevó el mismo diablo. No era el diablo, replicó la sobrina, sino un encantador que vino una noche sobre una nube. Días después, que vuestra merced partiera, entró en el aposento de los libros y al salir, dejó la casa llena de humo. Aquel mal viejo se fue diciendo en voz alta que dejaba hecho aquel daño por enemistad secreta que tenía al dueño de aquellos libros. Dijo también que se llamaba el sabio Muñatón. ¡Frestón! diría, precisó Don Quijote. No sé, respondió el ama, si se llamaba Frestón o Fritón. Solo sé que acabó en ton su nombre. Así es, dijo Quijote, que ese es un sabio encantador, grande enemigo mío, que me tiene ojeriza porque sabe, por sus artes y letras, que tengo que pelear en singular batalla con un caballero a quien él favorece y le tengo de vencer sin que él lo pueda estorbar y por esto procura hacerme todos los sinsabores que puede. Comprendiendo que todo era obra de un hechizo, el hidalgo se enfureció, pero como buen caballero aceptó el desafío del mago enemigo. Todo parecía haber vuelto a la calma una vez destruidos los libros de caballerías, pero al poco tiempo don Quijote fue en busca de un labrador vecino suyo, hombre de bien, pero de muy poca sal en la mollera, en quien creía ver al perfecto compañero para sus adanzas. Le habló de las aventuras vividas por los caballeros andantes y de la costumbre de obsequiar a los escuderos con el gobierno de alguna de las tierras que conquistaban. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, empezó a verse a sí mismo como un hombre rico, gobernador de una ínsula, y enseguida aceptó la propuesta de convertirse en escudero de su vecino, dejando su mujer e hijos. Don Quijote dio orden a Sancho de buscar dinero, quien vendiendo una cosa y empeñando otra y malbaratándolas todas, llegó a una razonable cantidad. Avisó a su escudero del día y la hora que pensaban ponerse en camino para que él se preparara. Sancho dijo que llevaría un asno muy bueno que tenía, porque él no estaba acostumbrado a caminar mucho a pie. En lo del asno reparó un poco Don Quijote, que tratando de recordar si algún caballero andante había tenido escudero montado en un borrico, nada le vino a la memoria, mas aceptó con la promesa de que en la primera ocasión que se presentara tomaría el caballo del primer descortés caballero que derrotara. Proveyose de camisas y de las demás cosas que él pudo, conforme al consejo que el ventero le había dado. Una noche los dos hombres emprendieron el camino sin despedirse panza de su mujer y de sus hijos ni Don Quijote de su ama y de su sobrina. Y así, sin que nadie los viera, cabalgaron hasta el alba hasta que se sintieron seguros de que no los hallarían aunque los buscaran. Acertó Don Quijote el mismo camino que había tomado en su primer viaje, recorriendo los campos de Montiel. En esto, dijo Sancho Panza a su amo, mire vuestra merced, señor caballero andante, que no se le olvide la ínsula que me ha prometido, que yo la sabré gobernar por grande que sea. A lo cual le respondió Don Quijote, has de saber, amigo Sancho Panza, que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes antiguos a ser gobernadores a sus escuderos de las ínsulas o reinos que ganaban y yo tengo determinado de que por mí no falte tan agradecida usanza. Con estos razonamientos avanzaban por los caminos de la mancha, el caballero y su escudero cuando llegaron a un campo donde habían unos treinta o cuarenta molinos de viento. Como los vio Don Quijote, dijo su escudero, la aventura va guiando nuestras cosas. Ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecernos, que es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de la faz de la tierra. ¿Qué gigante, señor? dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, con los brazos largos casi dos leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos no son gigantes sino molinos de viento y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. bien, bien parece, respondió Don Quijote, que no conoces de las aventuras de caballerías. Ellos son gigantes y yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Si tienes miedo, quítate a ti de ahí y ponte en oración. Y diciendo esto, dio después las arrocinantes sin atender a las voces que su escudero le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de vientos y no gigantes aquellos que iba a atacar. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes que ni oía las voces de Sancho ni alcanzaba a ver aunque estaba ya bien cerca lo que eran. Continuó en su carrera diciendo en voz alta, no huyáis cobardes y viles criaturas que un solo caballero es el que os acomete. Pronunciando estas palabras y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea pidiéndole que lo protegiera bien cubierto con su escudo y con la lanza en el ristre arremetió a todo el galope de rocinante y envistió el primer molino que estaba delante. La lanza fue a dar en un aspa que levantó por los aires al caballo y al caballero que fue rodando muy mal trecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerlo. A todo el correr de su asno y cuando llegó vio que su amo no podía moverse. Válgame Dios dijo Sancho ¿Acaso no os he dicho que no eran gigantes sino molinos de viento? Calla amigo Sancho respondió Quijote que las cosas de la guerra más que otras están sujetas a continuos cambios. Cuanto más que yo pienso y es así verdad que mi enemigo el mago Frestón el mismo que robó mis libros ha convertido a estos gigantes en molinos para quitarme la gloria de mis victorias. Dios lo haga como puede respondió Sancho Panza que ayudó a su señor a subir a lomos de Rocinante y retomaron la marcha. Y hablando de la pasada aventura y de las futuras hazañas que prometía ser Don Quijote siguieron el camino del puerto lápice. Tú te tengas por bien afortunado dijo Don Quijote a su escudero de haber merecido venir a verlas y hacer testigo de cosas que apenas podrán ser creídas. A la mano de Dios dijo Sancho yo lo creo todo así como vuestra merced lo dice pero enderecese un poco que parece que va de medio lado y debe ser por el molimiento de la caída. Así es la verdad respondió Don Quijote y si no me quejo del dolor es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna aunque se le salgan las tripas por ella. Si para los caballeros andantes es así no tengo yo que replicar respondió Sancho de mí sé decir que he de lamentarme hasta del más pequeño dolor que tenga si no me incluyen también a los escuderos en eso del no quejarse. No se dejó de reír Don Quijote de la simplicidad de su escudero y así le declaró que podía muy bien quejarse como y cuando quisiera sin gana o con ella que hasta entonces no había leído cosa en contrario en la orden de caballería. Sancho por su parte le recordó que era hora de comer. En resolución aquella noche la pasaron entre unos árboles Don Quijote no pegó ojo pensando en su señora Dulcinea por acomodarse a lo que había leído en sus libros cuando los caballeros pasaban muchas noches sin dormir en las forestas y despoblados entretenidos con las memorias de sus señoras. No la pasó así Sancho Panza que como tenía el estómago lleno y no de agua de chicoria de un solo sueño pasó al otro día. Es muy simpático pero verdaderamente esta es la parte donde Cervantes logra con el humor hacernos prácticamente vivir esta situación. No, describe también muy bien caracteriza los personajes y Sancho Panza que es visto como un simplón así como lo describe pero tiene una gran importancia en la obra y una gran sabiduría que vamos a descubrir. Ahora entonces realizaremos la segunda lectura recuerden siempre de tener el material cerca lo pueden estampar de la página y de los links que tienen de nuestra biblioteca y así comprender siempre un poco más y aumentar el vocabulario. Recordate bien que describirse al canal de la biblioteca es mientras siempre me piace. Segunda salida de allí a dos días se levantó Don Quijote y lo primero que hizo fue ir en busca de sus libros como no los hallaba donde los había dejado andaba de una parte a otra rebuscándolos al cabo de un rato preguntó por ellos a su ama y a su sobrina que ya estaban bien advertidas de lo que debían responder ya no hay libros en esta casa dijo el ama porque todo se los llevó al mismo diablo no era el diablo replicó la sobrina sino un encantador que vino una noche sobre una nube días después que vuestra merced partiera entró en el aposento de los libros y al salir dejó la casa llena de humo aquel mal viejo se fue diciendo en voz alta que dejaba hecho aquel daño por enemistad secreta que tenía al dueño de aquellos libros dijo también que se llamaba sabio muñatón a ver aquí tenemos la segunda salida nos anticipa qué es lo que va a suceder el verbo salir lo habíamos visto no uscire don quijote se despierta y lo primero que hace es buscar sus libros pero si nos recordamos los libros habían sido quemados por eso ya se habían preparado bien advertidas de lo que debían responder esperaban que don quijote preguntara por los libros por eso estaban ya advertidas de quién del cura y el barbero los amigos que cómplices habían destruido la biblioteca de don quijote entonces cuando no haya sus libros que busca y rebusca por toda la casa buscando estos libros el ama un poco distraída le dice se los llevó el diablo en ese momento la sobrina más atenta un poco más empática le cuenta una historia que seguramente don quijote aprecia más la va a creer más que el diablo y le dice que fue un encantador que llegó sobre una nube y se llenó la casa de humo y se desaparecieron los libros y ahí explica que este mal viejo refiriéndose siempre al sabio encantador lo había hecho por enemistad que es el contrario de amistad era un enemigo de nuestro caballero andante don quijote viste que coincidencia que cuando hablamos de quetzalcóatl decíamos de la intervención de los hechiceros sabios brujos que también entra en juego el fuego porque quemar la ciudad quemar los libros son elementos mágicos que se repiten en en distintas obras en muchos libros de leyendas y libros también de caballería si frestón diría precisó don quijote no sé respondió el ama si se llamaba frestón o fritón solo sé que acabó en ton su nombre así es dijo don quijote que ese es un sabio encantador grande enemigo mío que me tiene ojeriza porque sabe por sus artes y letras que tengo que pelear en singular batalla con un caballero a quien él favorece y le tengo de vencer sin que él lo pueda estorbar y por esto procura hacerme todos los sinsabores que puede comprendiendo que todo era obra de un hechizo el hidalgo se enfureció pero como buen caballero aceptó el desafío del mago enemigo bueno palabras ya conocidas por ustedes sabio mago encantador que generó un hechizo el nombre no lo tenía muy claro podía llamarse muñatón frestón fritón para hacer este juego con la rima ton era un enemigo y tenía que lo tenía ojeriza es un modo de decir que preso de mira sí lo tenía todo el tiempo ahí adelante para querer hacerle algún daño pero dice que era una persona preparada con artes y letras este mago así que era entendedor artes y letras de la magia no se lo sabe por sus artes y letras conociendo la magia el encantamiento entonces don quijote lo prende verdaderamente serio a esto y dice que va a tener que pelear en una batalla batallar entonces contra un caballero a quien él favorece bueno estos son todos los pensamientos que él se hace en su cabeza y los motivos por los cuales va a emprender esta batalla quiere vencer que es lo contrario de perder mientras que el mago aquí intenta estorbar procurar y hacer sin sabores cosas malas no cosas que no le gusten a don quijote y así logra enfurecerlo y comprende entonces que tiene que aceptar este desafío e ir adelante todo parecía haber vuelto a la calma una vez destruidos los libros de caballerías pero al poco tiempo don quijote fue en busca de un labrador vecino suyo hombre de bien pero de muy poca sal en la mollera en quien creía ver al perfecto compañero para sus andanzas le habló de las aventuras vividas por los caballeros andantes y de la costumbre de obsequiar a los escuderos con el gobierno de algunas de las tierras que conquistaban con estas promesas y otras tales Sancho Panza que así se llamaba el labrador empezó a verse a sí mismo como un hombre rico gobernador de una ínsula y enseguida aceptó la propuesta de convertirse en escudero de su vecino dejando su mujer e hijos ya parecía que don Quijote se había calmado parecía haber vuelto a la calma como que se hubiera olvidado de los libros de caballería sin embargo ya estaba pensando en buscar el escudero las camisas y todo y todo lo que le había sugerido el ventero para volver a sus andanzas ya si nos recordamos había ya pensado en un escudero tenía ya en mente Sancho Panza y va a verlo le cuenta le empieza a contar todas las cosas que él se imagina como si fueran verdades como si fueran la realidad y empieza a hacerle promesas a Sancho Panza para que venga con él en sus andanzas era un perfecto compañero para sus andanzas contándole todas las aventuras vividas por los caballeros y sobre todo la promesa de obsequiarlo con el gobierno de una ínsula que era o una ínsula o una isla Sancho Panza que era un hombre pobre aquí lo describe como un pobre labrador y también un hombre con pocos recursos intelectuales en el sentido que era un hombre de bien pero con muy poca sal en la mollera en la cabeza en la cabeza en el centro del cerebro con poco cerebro en italiano se usa sal en el azúcar más o menos tenía poca sal en el azúcar y acepta acepta porque dice si me voy a convertir en un hombre rico empieza ya a verse empezar a verse a sí mismo como un hombre rico gobernador gobernar y no solo dice que lo hará bien porque se siente en grado de hacerlo acepta la propuesta de convertirse en escudero pero para esto tiene que dejar a su mujer y a sus hijos si bien es humilde acá está pensando casi como Cristóbal Colón te acordás cuando le exigía los títulos de gobernador a los reyes aquí también será premiado con un título Don Quijote dio orden a Sancho de buscar dinero quien vendiendo una cosa y empeñando otra y malbaratándolas todas llegó a una razonable cantidad avisó a su escudero del día y la hora que pensaba ponerse en camino para que él se preparara Sancho dijo que llevaría un asno muy bueno que tenía porque él no estaba acostumbrado a caminar mucho a pie en lo del asno reparó un poco Don Quijote que tratando de recordar si algún caballero andante había tenido escudero montado en un borrico nada le vino a la memoria mas aceptó por la promesa de que en la primera ocasión que se presentara tomaría el caballo del primer descortés caballero que derrotaba Sancho necesitaba plata para poder acompañar a Don Quijote entonces según las sugerencias de su futuro amo vende empeña tal vez algunas joyas algo que tuviera de valor pero se ve que no era muy bueno para los negocios porque dice malbaratar es bueno que le dieran unos pesos por algo que él tenía para ofrecer cambiar baratar creo que existe también en italiano baratar y así entonces llega a una cantidad razonable avisar comunicar el día y la hora en la que tenían que partir y así prepararse ¿para qué? para ponerse en marcha ponerse en camino Sancho tenía que llevar para montar visto que él no tenía un caballo como Don Quijote no tenía un rocinante ofrece un asno un borrico porque dice que no estaba acostumbrado a caminar mucho a pie tiene que reparar y detenerse a pensar y hacer memoria para aceptar todas estas promesas que le dice Don Quijote reguardo a todo lo que podía llegar a obtener si aceptaba acompañarlo en la primera ocasión que se presentara igualmente Don Quijote que no estaba muy contento con esto del borrico no estaba convencido no porque le parecía que era poca cosa como acompañante suyo llevar a una persona en un burro un caballero andante con un escudero en borrico pero a mí me viene una comparación claro que Sancho Panza era un hombre pobre y Don Quijote aunque no era rico era un hidalgo que era medio bajo como situación social y es como si hoy no sé Sancho fuera en bicicleta y Don Quijote en máquina claro una cosa la proporción podría ser esta por eso Don Quijote le dice bueno está bien trae el burro como la bicicleta pero en la primera ocasión cuando yo derrote a otro caballero le voy a robar le voy a quitar el caballo para dártelo a ti como los vio Don Quijote dijo a su escudero no proveyose de camisas proveyose de camisas y de las demás cosas que él pudo conforme al consejo que el ventero le había dado una noche los dos hombres emprendieron el camino sin despedirse panza de su mujer y de sus hijos ni Don Quijote de su ama y de su sobrina y así sin que nadie los viera cabalgaron hasta el alba hasta que se sintieron seguros de que no los hallarían aunque los buscaran aquí habíamos ya anticipado algunas cosas el hecho que Don Quijote tiene que proveerse de las camisas y demás cosas que el ventero le había aconsejado cuando lo había ordenado caballero para emprender el camino o sea la segunda salida sin despedirse que es el contrario de despedirse senza salutare panza de sus hijos y su mujer y Don Quijote de su ama y de su sobrina empieza esta aventura empiezan a cabalgar hasta el alba tratando de alejarse hasta que poder sentirse seguros de que nadie los hallara que nessuno li potesse trovare y quindi van en busca de aventuras acertó Don Quijote el mismo camino que había tomado en su primer viaje recorriendo los campos de Montiel en esto dijo Sancho Panza a su amo mire vuestra merced señor caballero andante que no se le olvide la insula que me ha prometido que yo la sabré gobernar por grande que sea a lo cual le respondió Don Quijote has de saber amigo Sancho Panza que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes antiguos a ser gobernadores a sus escuderos de las insulas o reinos que ganaban y yo tengo determinado de que por mi nos falte tan agraciada usanza con estos razonamientos avanzaban por los caminos de la mancha el caballero y su escudero cuando llegaron a un campo donde habían unos 30 o 40 molinos de viento acertar el camino justo para partir era una cosa que digamos estando en estas condiciones Don Quijote creo que por casualidad agarró por donde tenía entonces es el mismo camino que recorren en el primer viaje siempre cerca de los campos de Montiel que seguramente hoy nuestra escenografía nos da un poco esta imagen y ahí es donde Sancho le recuerda mire que usted a mí me prometió tantas cosas entonces Don Quijote como era verdaderamente un hombre gentil un caballero andán exactamente dice que sí que recuerda esta costumbre esta usanza que justamente en modo de agradecimiento se otorgaban títulos o tal vez tierras insulas como decía Nibia esta idea de insula tal vez no era una isla en particular sino un pedazo de tierra con un tipo de gobierno que podía realizar la persona así bueno avanzaban andaban avanti con los razonamientos y todos estos pensamientos hasta que de repente aparece delante de sus ojos esta imagen de 30 o 40 molinos de viento como los vio Don Quijote dijo a su escudero la aventura va guiando nuestras cosas ves allí amigo Sancho Panza donde se descubren 30 o más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla con cuyos despojos comenzaremos a enriquecernos que es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de la faz de la tierra que gigantes señor dijo Sancho Panza aquellos que allí ves respondió su amo con los brazos largos casi dos leguas y aquí Don Quijote finalmente encuentra su primera batalla contra gigantes dice la aventura la buena suerte la fortuna está de mi parte de nuestra parte porque nos presenta esta oportunidad de quitar esta mala simiente de la faz de la tierra y nada se lanza en esta batalla contra gigantes que él describe porque así los ve con brazos largos casi dos leguas y prevé que prevé que se puede también enriquecer con los despojos de estos gigantes mire vuestra merced respondió Sancho que aquellos no son gigantes sino molinos de viento y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino bien parece respondió don Quijote que no conoces de las aventuras de caballerías ellos son gigantes y yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla si tienes miedo quítate de ahí y ponte en oración y diciendo esto dio después las arrocinantes sin atender a las voces que su escudero le daba advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aquellos que iba a atacar pero él iba tan puesto en que eran gigantes que ni oía las voces de Sancho ni alcanzaba a ver aunque estaba ya bien cerca lo que eran continuó en su carrera diciendo en voz alta no huyáis cobardes y viles criaturas que un solo caballero es el que os acomete entonces lo que a él le parece es que son brazos pero en realidad son ser aspas del molino que sí las veía tan largas y bueno esto a él le da el ímpetu lo siente como un desafío para atacar y entrar en batalla fiera y desigual ¿por qué? por el tamaño obviamente él con su caballo con Sancho y el burro eran 30 o 40 30 o 40 veía él no era solo uno entonces parece ser que Sancho que ya sabe que la cosa no va bien se queda un poco más atrás entonces él dice está bien si vos tenés miedo quédate en oración en oración reflexionando pidiendo a Dios que nos ayude y así él da con las espuelas a Rocinante para que el pobre caballo arremeta comience a galopar contra estos molinos atender quiere decir si hubiera querido escuchar las voces de Sancho que no lo hace por lo tanto sin atender a las voces a las advertencias los consejos que les daba Sancho estaba tan fijado en esto tan puesto dice tan obsesionado con esta batalla que no no oye no ve no oír no ver continuar su carrera y aquí bueno esta frase que ya dijo también Nibia donde cree que los gigantes huyen y los trata de cobardes y viles malvados y dice que él solo puede contra todos ellos están como temiendo un solo caballero pronunciando estas palabras y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea pidiéndole que lo protegiera bien cubierto con su escudo y con la lanza en el ristre arremetió a todo el galope de rocinante y embistió el primer molino que estaba delante la lanza fue a dar en un aspa que levantó por los aires al caballo y al caballero que fue rodando muy maltrecho por el campo acudió Sancho Panza a socorrerlo a todo el correr de su asno y cuando llegó vio que su amo no podía moverse válgame Dios dijo Sancho acaso no os he dicho que no eran gigantes sino molinos de viento y arremete y arremete va en su campal y desigual batalla como la dice contra los molinos de viento como caballero andante tiene una dama en la que él se inspira apuesto a su inspiración entonces se da a su dama se encomienda encomendarse a su dama al corazón de su dama para pedir su protección se protege también con el escudo con la lanza en el ristre la funda como nuestro caballero la funda en la que se puede apoyar la lanza y arremete al galope contra los molinos para embestir viene pero él viene embestido porque el primer molino que encuentra la lanza se entra en el aspa que lo levanta seguramente al girar levanta el aspa levanta el caballero y lo hace rodar por el suelo muy maltrecho pienso que la caída le haya dejado un gran daño maltrecho y en esto Sancho Panza corre como pudo con su asno para socorrerlo para ayudarlo su amo no se podía mover estaba completamente molido esta imagen de molido molino molienda cuando el molino trabaja gracias al viento se puede obtener grano molido tal vez esta referencia tiene que ver con el cuerpo como le pudo haber quedado hecho trizas después de esta aventura y también podrían ser las aspas que tiene en su cabeza que giran sin control sin control calla amigo Sancho respondió don Quijote que las cosas de la guerra más que otras están sujetas a continuos cambios cuanto más que yo pienso y es así verdad que mi enemigo el mago frestón el mismo que robó mis libros ha convertido a estos gigantes en molinos para quitarme la gloria de mis victorias Dios lo haga como puede respondió Sancho Panza que ayudó a su señor a subir a lomos de rocinante y retomaron la marcha y hablando de la pasada aventura y de las futuras hazañas que prometía ser don Quijote siguieron el camino del puerto lápice tú te tengas por bien afortunado decía don Quijote a su escudero de haber merecido venir a verlas y a ser testigo de cosas que apenas podrán ser creídas a la mano de Dios dijo Sancho yo lo creo todo así como vuestra merced lo dice pero enderecese un poco que parece que va de medio lado y debe ser por el molimiento de la caída pobre sabemos que es un caballero don Quijote no podía quejarse de sus dolores de sus dolencias entonces le dice a Sancho que hay que callar hacer silencio porque él no conoce las cosas de la guerra y que se dan con muchos cambios están sujetas a cambios el mago Frestón le robó los libros le quitó la gloria la victoria y entonces esto le genera a él estas ganas de desafiar y de combatir de subir a lomos de Rocinante de retomar la marcha de seguir el camino y de tener por bien afortunado que quiere decir lo mismo que merecer sentirse con suerte por tener que vivir estas aventuras de la mano de Quijote todas estas son palabras que él le dice a Sancho y un poco así lo quiere hacer partícipe decirle sos testigo de todo esto que está sucediendo lo quiere sostener para que no se desanime en la primera desaventura en realidad Sancho que tiene los pies sobre la tierra dice a la mano de Dios que es una expresión como diciendo bueno que Dios nos ayude que Dios nos ayude y entonces le dice de enderezarse porque yo imagino como vendría Don Quijote en el caballo entonces le dice de ponerse un poco más compuesto sobre el caballo para no dar a entender el molimiento la golpiza que había tenido gracias a los molinos que no eran gigantes al menos en la realidad así es la verdad respondió Don Quijote y si no me quejo del dolor es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna aunque se le salgan las tripas por ella si para los caballeros andantes es así no tengo yo que replicar respondió Sancho de mí sé decir que le he de lamentarme hasta el más pequeño dolor que tenga si no se incluyen también a los escuderos en eso del no quejarse no se dejó de reír Don Quijote de la simplicidad de su escudero y así le declaró que podía muy bien quejarse como y cuando quisiera sin gana con ella que hasta entonces no había leído cosa en contrario en la orden de caballería Sancho por su parte le recordó que era hora de comer Sancho con su simplicidad trata siempre de traerlo a la tierra de poner los pies en la tierra y empieza hablando de verdad Quijote dice no la verdad es que me duele no me quejo no me quejo porque soy un caballero andante y el caballero andante no se puede quejar aunque esta parte es simpática aunque se salgan las tripas por una herida aunque esté vaciado Sancho siempre con su forma simpática de mí es de decir que puedo lamentarme o sea puedo de mí decir que de lamentarme hasta el más pequeño dolor que tenga yo me voy a lamentar de todo total no era caballero porque yo no soy caballero a menos que no exista alguna cláusula en estos libros de caballería donde diga que el escudero no se puede lamentar y ahí se empieza a reír Don Quijote de la simplicidad de su amigo y le dice si no te preocupes tú puedes quejarte entonces declara que Sancho se puede quejar te puede lamentar tranquilamente Don Quijote con sus fantasías de caballería andante Sancho Panza con los pies en la tierra le recuerda es hora de comer además que era un poco gordito y seguramente ya a este punto tenía mucha hambre en resolución aquella noche la pasaron entre unos árboles Don Quijote no pegó ojo pensando en su señora Dulcinea por acomodarse a lo que había leído en sus libros cuando los caballeros pasaban muchas noches sin dormir en las forestas y despoblados entretenidos con las memorias de sus señoras no la pasó así Sancho Panza que como tenía el estómago lleno y no de agua de chicoria de un solo sueño pasó al otro día y entonces hemos llegado a la resolución a resolver cómo hacer después de esto tenían que pasar la noche en algún lugar y como era costumbre en los caballeros lo hacían en lugares despoblados en medio de la foresta y claro el Quijote seguía pensando en su amor por Dulcinea en todas las batallas que él libraba en su honor mientras que Sancho lo único que quería era descansar y comer entonces lo que hacen es acomodar bueno siempre digamos Don Quijote acomodaba sus vivencias y sus pensamientos a la de los libros de caballería de algún caballero que elegía por casualidad tratar de coincidir la suavita con quella que legeva en la historia de los caballeros y eso bueno lo tuvo sin pegar los ojos durante toda la noche lo tuvo en vela a diferencia de Sancho que después del atracón de comida y bebida que se dio durmió tranquilo hasta el otro día barriguita llena y corazón contento bueno veo que tenés la obra en las manos tengo en la mano la obra para contarles que con este capítulo es el último que vamos a escoger de la primera parte es una selección tengan presente que son 52 capítulos así que los invitamos a continuar seguiremos después con la segunda parte de la obra escogiendo algunos pasos y fragmentos importantes para después llegar a la conclusión a la próxima nos esperamos gracias